voy 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 porque viene viene la horda de zombies y si esa horda de zombies se mete y todo eso va a ser muy peligroso y tenemos que ir que diamantes que diamantes y porque no me dieron donde están como no has estado hace dos semanas como te podemos contar yo creo que es parte de verte no vayas a los partos de espérate donde hay así que me dejaste me dejaste a luchar lo dejamos ir a luchar no porque está muy no está muy tonto y no vayas ay dios mío se nos fue ahí se me fue ahí no hay no está venido ayúdémoslo ay dios mío pero es que este niño este niño ay dios mío dios dios mío espartor y espartor dónde está cuidado uno más atrás uno más atrás pégale 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 dios mío espartor qué bueno que tengo la madura espartor dónde estás dónde estás a dónde se fue espartor qué no sé espartor la última vez que lo vi lo vi peleando espartor puede estar tirado por aquí a ver que no lo vemos hay que buscarlo hay que buscarlo debe estar tirado por aquí que lo empujaron de ahí sí mira que se ha tirado dónde espartor no debí meterme la verdad qué te pasó sí te lo dijimos te lo dijimos como que como que como que sentí una mordedura en mi pierna no sé pero hoy no el traje ay no me digas ok hay que cortarse verdad no no extremo voy voy por la moto sierra voy por la moto sierra espérenme no termi no estoy sintiendo mal espartor te van a quitar la pierna como que mi pierna no no voy a dejar que te gana el termi es un tonto vive mucho el vuelto te imaginas vuelto vuelto en un mundo apocalíptico te imaginas y yo me he preparado toda mi vida para esto ahora tengo un hacha le vamos a cortar la pierna no le vamos a colar nada no sabemos si es bonito lo que haces de piensa bonito en lo que haces de termi termi te voy a te voy a ir a usar con mi padre de pollo dejame ya 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 ok no le corto nada no vamos a casa en el parto mientras que te estás muriendo mira para allá cuando no pero sigue echado por favor cuantas ventas de ahí para el próximo vídeo el premio likes 3000 y para el próximo vídeo así que no se olviden dejar su like y suscribirse que la descripción están todos los canales y también está la escala el canal de esparto en la inscripción y el canal de tres mil inscripciones y que vayan vayan a seguirnos ya dejas un link pero bueno quieto quieto tonto que no te puedo acordar la pierna escúchame ya sé que estás ya sé que estás malito pero tienes que decirme tus síntomas que sientes te llevamos a casa o no si es que me siento mareado 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 y tengo dolor de pierna de la realidad no se mete a mí debe ser los efectos de es que no creo que la haya mordido un zombie pero yo sí aquí está claramente pues quizás el ritmo quizás se cayó y se rasgó no sé muchas cosas pueden pasar vamos a ayudarlo a él tenía cinco zombies alrededor no es tu culpa entonces es tu culpa por irte tú solo sí vámonos exacto vamos a casa venga 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 pero si oye si caminas ándale ayúdalo cargándolo de la de la manito bueno pero párate tonto ahí está ahí está ayúdalo ayúdalo avanza ahí pero vas en rápido no le a ver cárgalo termi cárgalo eh bueno estoy yendo solo no lo puedo cargar no lo puedo cargar espérate ya vamos a llegar el parto tranquilo bueno llega 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 que está herido no le estoy empujando lo estoy empujando muévete que no le pegues no le estoy empujando que es esto en el hospital me trata mejor uy sí es cierto imagínate que si le tengamos que romper la pierna vamos a tener que llevarlo al hospital no no se lo tenemos que romper se lo tenemos que cortar esparto siéntete aquí un rato siéntete ahí un rato a ver voy a ver un ratito a ver esparto entonces dices que te duele mucho la pierna que podemos hacer termi si le duele mucho la pierna vamos por alguna medicina arriba tienes medicina en tu cuarto sí 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 en el segundo cajón de la derecha ok vamos por alguna medicina para limpiarle la herida y a ver si podemos ayudarle en algo venga ya te digo yo que eso no va a funcionar que lo que tenemos que hacer es cortarle la pierna antes de que se parta la infección no le vas a cortar la pierna a nuestro amigo por favor con un hacha de diamante no imagínate que te muertan a ti la cara te corto la cara pues sí no y eres una pantera rosa muy tonta oye por cierto ¿dónde guardas las medicinas? ¿cómo que pantera rosa? ¿dónde guardas las medicinas? en este cajón a lo mejor ¿encuentras algo ahí? están cerrados con llave a ver a ver ¿no encuentras nada allí? no hay nada ni una jeringa ni nada espérate deja sigo buscando espérame que ya voy espérame en el yo mientras voy buscando por aquí abajo si hay algo a ver bueno este es el basurero de su baño solamente hay cosas sucias a ver aquí bueno aquí no hay nada en el basurero en el baño sí 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 en el baño puede haber algo ¿no? ay perdón me tenía ganas de pelitos ¿encontraste algo? no bueno todavía sigues buscando yo voy a seguir buscando sí estoy buscando es que no tiene nada en los cajones este niño solamente tiene comida aquí comida y más exacto y pantalones y ropa sucia ¿sabes? oye por cierto sí es cierto ¿no? ¿dónde guardas su ropa? ahí en ese cajón ¿dónde estás tú? eh bingo 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 encontré entre sus calzones sí encontré entre sus calzones unas jeringas mira ahí está ahí está agárrala ok yuki yuki vente 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 vamos a ponérsela para ver si eso le ayuda a sanarse ven aquí sí yo tengo otra y si no le cortamos la pierna ¿cómo? ¿que no le vamos a cortar la pierna? sí ¡ah! ¿espartor? 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 no te dejaron que es espartor ah déjate no espérate 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 quédate y quédate y quédate y quédate y quédate y quédate y un rato ven 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 ¿ya le puedo cortar la cabeza? no ¿tú estás viendo lo mismo que yo? sí es un zombie tenemos que matarlo no no es nuestro amigo ¿cómo lo vas a matar? espérate eh no se comió a nuestro amigo ¿qué le hiciste a nuestro amigo? ¿espartor? ¿soy yo? ¿soy yo? ¿espartor? pero me estoy viendo y qué elegancia la de Francia ¿espartor? ¿te has dado cuenta que te acabas de pasar? ¿espartor? ¡estoy calvo! no no es el problema espartor y no se lo calvo esto era para olvidarlo espartor eres un zombie zombie elegante no espartor no no puede ser un zombie ¿qué hacemos? ¿qué hacemos término? vamos por la bruja misericordia 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 ¿qué pasó? ven por acá ¿qué lejos ojos tienes? me encanta es un zombie ligador espartor ¿no tienes fiebre? alejate a ver a ver déjame que me ve que voy a siempre estoy ardiendo pero por ti ¿qué? ¿qué? ok suficiente le voy a arrancar la cabeza no 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 le voy a arrancar la cabeza ven por acá no toques a nuestro espartor cálmate ¿cómo que nuestro espartor? porque nuestro espartor míralo tiene sus alitas aún pero todo el cuerpo no pero ven por acá ya termi baja el arma deja de tratar de pegarle cada 5 segundos nunca has visto nunca has visto The Walking Dead esto no termina bien si estamos con un zombie no termina bien las cosas ¿qué? bueno a ver muy amigo mío muy amigo mío a lo mejor si le puedo recargar una mordidita a ver a ver espartor ven aquí ven aquí ven aquí déjate déjate en mi paz a ver espartor dime cómo te sientes me siento bien si estás a mi lado ok sí Dios mío ¿qué está pasando? suficiente escúchame termi vamos a tener que llevarlo hay que llevarlo con la bruja y si la bruja no tiene solución ya sé chicos ustedes tienen siempre el poder de ayudarnos a nosotros a que podamos volver a ser las personas que éramos antes yo confío en que ustedes dejen su like y se suscriban para que vuelva a su normalidad porque Dios mío ayer era fantasma y ahora es espartor el que zombie y es espartor enamorado este trajecito por favor porque qué elegancia oye espartor si te quedas de zombie podemos ser novios si ok no ok yo estoy diciendo maltrato que ya me voy vamos a donde la bruja vente espartor sigue nos sigue nos vamos a donde la bruja si no sirven los likes tenemos que ir a donde la bruja y a ver si la bruja tiene una solución así que chicos dejen su like y suscríbanse para ver si pobre espartor vuelve a la normalidad aunque este espartor es más ligador que el otro vámonos como